Pido a la Secretaría de Cuenta del resultado de la votación, es decir, el resultado del cómputo y escrutinio. Diputada presidenta, se emitieron cuatro votos a favor de la C. Claudia López Corral, 254 votos a favor del C. Ricardo Palmas Rojas, un voto a favor del C. Alfonso Chávez Fierro y 143 votos nulos. Por lo tanto, quien alcanza la mayoría de votos es el ciudadano Ricardo Palmas Rojas. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, se declara que ha sido electo como titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para el periodo del 1 de noviembre del año 2023 al 31 de octubre del año 2027 al ciudadano Ricardo Palmas Rojas, comuníquese. Se encuentra a las puertas de este salón de sesiones el ciudadano Ricardo Palmas Rojas, quien ha sido electo como titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.